Muy bien, ahora me retiro Siguiendo un cielo rosa Llegaré hacia mi destino Y tú por tu camino No lo olvidaré Pues en mi corazón te llevaré Tal vez solo en mis sueños seguiré El camino que nunca terminamos Un día tú me olvidarás Y en un cofre guardarás Dos recuerdos cantando en armonía Solo frías, cotas, sol El pasado y mi canción Yo te amo como en aquel día Muy bien, si así lo decides No dejaré de caminar Pido que mucho te cuides Para no tener que parar Sé que valiente Decidiste levantar tu frente Dejar toda locura y disfrutar Todo un mundo de nuevas aventuras Pero yo te seguiré Y tus pasos marcaré Voy guardando tu aroma en las pisadas Pasos que recorreré Seguro más de una vez Será como en un cuento de hadas En mis sueños Cada noche estás Tú te escondes Siempre al despertar No hay momento De dejar de atrás Lo que siento Es puro y está detrás Espejismos De ti veo venir Son los mismos Que no me dejan vivir Daría todo Por verte sonreír Sentirte cerca Y por el mundo Y por el mundo ir Tenerte una vez más Entre mis brazos Yo te pido Que ya no pase más Un día en mi soledad Ya no No más Un día me recordarás Que a este parque correrás Me hallarás Persiguiendo tu camino Hojas secas pisarás Frente a mí te encontrarás Y sabrás que yo soy tu destino Ese día te cantaré Junto a ti me quedaré Junto a ti me quedaré Este día yo te amaré Y por siempre seguiré Hoy contigo 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 Este amor es perfecto Contigo Contigo